Hola amigos de Youtube, hoy les vengo con un regalo el Super Smash Flash 2, todo por mi primera suscripción XD, 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 bueno mis próximos vídeos serán con el Sony Vegas, pero me está costando solo porque no tengo Windows XP, 0 bis pack 3, yo tengo Windows XP normal, pero bueno antes de descargarlo les pregunto de que quieren que sean mis vídeos, puede ser de lo que quieran, dejen su comentario, yo lo leeré XD, bueno adiós XD, 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 por cierto me tardaré para el próximo vídeo XD, veía en si eres Believer Boyo, Joguel quiero que te mueras y te vayas al infierno, ve y desde este todos mis vídeos terminarán así, si no lo quieren ver pues son gustos musicales XD. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto, hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo, hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere, que tengo la camisa negra, que tengo la camisa negra y una pena que me duele, mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré. Por beber del veneno me alejo de tu amor, yo quedé moribundo y lleno de dolor, respire de ese humo amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste yo solo tengo. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma, yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama, 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 cama baby, te digo con disimulo, que tengo la camisa negra y debajo tengo el discurso, pa' enterrártelo cuando quieras mamita. Tengo la camisa negra, ya tu amor no me interesa, lo que ayer me supo a gloria hoy me sabe a pura, miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma, yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama, 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 cama baby, te digo con disimulo, que tengo la camisa negra y debajo tengo el discurso. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma, yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama, 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 cama baby, te digo con disimulo, que tengo la camisa negra y debajo tengo el discurso.